Miguel Salgado, usted tiene dos cargos. Explíquele al pueblo cómo está eso, porque la gente la tiene confundida. Lo que dice uno, lo que dice el otro. Explíquele usted cómo está en realidad la cosa. Sí, el decreto de emergencia ya venció. Y lo que tenemos actualmente es la ley de cuarentena especial, que lleva un nombre sumamente largo y lo vamos a abreviar de esa forma. Es el que le da las facultades al Ejecutivo, al Presidente, para poder hacer la cuarentena de una forma más rigorosa, tal como se ha estado haciendo. Esto vence hasta el día martes en la noche, a las 12 de la noche. Ya si no logramos un acuerdo el día lunes, tarde-noche, me imagino que vamos a un madrugón. Ojalá y ese madrugón valga la pena que salgamos con una ley de emergencia consensuada en la cual todos los partidos políticos se sumen. Pero aquí hay que hacer una diferencia, pueblo salvadoreño, de lo que se trata este juego de no aprobar un decreto de emergencia y de sí estar vigente lo que es la ley de cuarentena especial. Se la voy a poner así de fácil, Will, para que la población pueda captar. Con la ley actual que tenemos, que es la de cuarentena especial, se le da las herramientas jurídicas para poder hacer de alguna forma coercitiva el cumplimiento de este decreto. Estamos hablando que la policía y el ejército tienen la facultad de poder detenerlos si anda incumpliendo y que también, tanto en el súper, en el banco, en todos los lugares, se le exija que de acuerdo a su DUI, el día que le toca salir, ese día sea atendido. O sea, no es que se ha levantado lo que es la ley de cuarentena. Lo que no se aprobó fue el decreto de emergencia. Y este Will tiene un fondo político perverso. ¿Y por qué? Porque es este decreto de emergencia el que le da al señor presidente de la República la facilidad de poder invertir los fondos de una forma más rápida, más expedita. Por así decirlo, se necesita un respirador, un ventilador en un hospital o en cinco o seis hospitales, el presidente no tiene que hacer ese proceso, Will, que tú lo conoces perfectamente, fuiste alcalde, que se tiene que respetar todos los pasos de la ley, la CAP. Mientras todos esos procesos se cumplan de acuerdo a la ley, pues obviamente se murieron todos los pacientes. Nunca van a venir los respiradores artificiales, o sea, los ventiladores. ¿Qué es lo que hace? Amarrarle las manos al presidente de que con los recursos que él tiene, que son propios del presupuesto, él no pueda hacer las inversiones necesarias. Obviamente, si hay que comprar mascarillas, si hay que comprar trajes especiales, si hay que comprar medicamentos, no lo puede hacer el presidente de una forma rápida. Tiene que llevarse todititito el proceso que se hace de la ley, la CAP, y bueno, con suerte le vienen a resolver aproximadamente, por todos los trámites engorrosos, en tres, cuatro meses, una compra que ahora la puede hacer directa si tuviéramos aprobado lo que es el decreto de emergencia. Esto es perverso lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa. No aprobar lo que es el decreto de emergencia para el Ejecutivo, la vez pasada, Will, medio se tocaron el corazón y lo hicieron por tres, cuatro días más, no sé si te acordás, para no dejar al gobierno en esta situación. Ahora va con pedrada directa al gobierno y amarrarle las manos totalmente. Si usted cree que la aprobación de un decreto de emergencia no es importante, pues sí lo es, es sumamente importante porque el gobierno tiene la facilidad de adecuar lo que son los gastos, de hacer las compras necesarias, de tener los insumos necesarios para hacerle frente a esta pandemia. ¿De qué le sirve a usted de que tengamos y estemos cumpliendo lo que es una ley de cuarentena en la mayoría de la población salvadoreña si no tenemos los recursos a disposición para comprar la medicina y todo el equipamiento? Con esto, Will, se detiene en lo absoluto lo que es el avance en remodelación y adecuación de hospitales. Se detiene ese proyecto de que CIFCO sea el hospital más grande para este tipo de pandemia. Se detiene absolutamente todo por los procesos administrativos que hay que seguir en la compra de todos los insumos y en el pago también. No se le puede pagar a las personas que se han contratado para esa obra. Esperaría yo, y esto pues obviamente los partidos políticos no son sin cueyuca, ellos lo saben perfectamente, quien no va a aprobar el decreto de emergencia le amarra las manos al presidente y lo va a hacer quedar mal porque no va a tener el equipo necesario para hacerle frente a esta pandemia. Y estamos viendo una cantidad de contagios. Hoy superamos los mil Will, los mil contagios locales. Y eso quiere decir que probablemente en estos días se incremente mucho más. También ya hay personas, hoy lamentablemente fallecieron dos personas más de coronavirus. Eso es lo que la oposición quiere, que vayan creciendo esos números, tanto en muertes como en contagios. ¿Para qué? Para decir, es culpa del gobierno que no pudo administrar bien lo que es esta pandemia. Pero ¿cómo se va a administrar? Sin dinero no se puede hacer absolutamente nada de intenciones, no se va a ir a comprar a un mercado internacional, se va con dinero. Y aparte de eso, Will, hay que ver que no está chiche que solo ir a traer los ventiladores a otro país. Si es cantidad de países pidiéndolo. O sea, hay que andar, como dicen, en la jugada para poder obtener este tipo de insumos necesarios que es para prepararnos y que hay que decirlo, el gremio médico ya se ha manifestado y dice, señores, estamos llegando al límite. Necesitamos más equipo, más recursos en los hospitales, porque de lo contrario va a pasar lo que ya está pasando en Guatemala. Ya está colapsado lo que es el sistema de salud. Ahí vimos unas información que dieron en redes. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo aquí a la par con nuestro hermano guatemalteco. Bueno, y vamos a poner el mapa centroamericano de COVID, la foto 22, para que vea usted que no estamos a gran distancia de Guatemala en contagios y en muertes. Estamos más o menos. Bueno, mire, Panamá tiene 9.118 personas confirmadas, 260 fallecidos. Honduras tiene 2.318 contagiados, 133 muertos. Guatemala, mire, casi andamos ahí a la par con El Salvador, mire. Guatemala tiene 1.518 positivos y 29 muertos. El Salvador tiene 1.210 y 25 muertos. ¿Se acuerda, diputado, que hace 10 días Guatemala tenía menos? Sí, se está propagando el virus sumamente rápido en Guatemala. Sí, pero vea cómo esos números, mire. 1.210 a 1.518 estamos hablando de 308 personas más que tiene Guatemala, 300 personas, 308 más, y ya los hospitales ya colapsaron. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 1.210. Estamos a un pelito de llegar. Estamos a un pelito. Quitemos la gráfica. Estamos a un pelito de llegar a que los hospitales aquí ya no puedan. Pero tú crees, Will, que la oposición no ve esas gráficas, que la oposición no se informa de todo lo que está sucediendo. Claro que sí, pero esa es pura maldad lo que están haciendo. Están ellos pensando en la campaña política del próximo año. Ellos hacen todo lo posible para que este gobierno quede mal. ¿Para qué? Para que no saque la cantidad de diputados que necesita, para no perder ellos su cuota de poder que tienen ahora. Porque hay que hablar lo que es y la población tiene que tener una cosa totalmente clara. Mira, Will, acá por inercia siempre se ha votado por el candidato alcalde y por el diputado. Sea quien se sea, por la simpatía del alcalde, el candidato a diputado sale beneficiado de los votos. Pero la población hasta hoy se está dando cuenta el poder verdadero que tiene un grupo de diputados en la asamblea legislativa. Los diputados pueden hacer que el gobierno se estanque, que no camine. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que aprobar todas las iniciativas que el ejecutivo, así dice el nombre, ejecutivo, va a ejecutar lo que la asamblea legislativa aprueba. Si la asamblea legislativa no aprueba, ¿qué va a ejecutar el gobierno? Absolutamente nada. Y es lo que está sucediendo ahora. Se está estancando. Lo están, por así decir, obstaculizando para realizar su labor y no está, para que no ejecute bien. Pero la habilidad del presidente Bukele es increíble. De tripas hace corazones porque mira cuánto préstamo ha ido a solicitar el presidente a la asamblea legislativa. Y los diputados de la oposición son muy inteligentes, son vivos, vivianes. Le aprueban a él lo que es la negociación, que lo vaya a buscar a los bancos internacionales. Una vez que el presidente dice, mire, fíjese que ya conseguí por ahí una cantidad de milloncitos, ahora vengo a que me lo aprueben. ¿Y qué es lo que dicen los diputados de la oposición? No hay prisa, no nos vamos a dejar chantajear, que aquí tiene que dar tantos informes. Will, ¿te acordás que en un programa acá nosotros hablamos del rescate económico que venía en los 2 mil millones de dólares? Sí. ¿Te acordás que ahí va contemplado lo que es el pago de salario a los trabajadores que los patrones no les han podido pagar su salario en esta pandemia? Ahí va el refuerzo para ellos. También va el dinero para que las señoras y los señores que trabajan por cuenta propia, estamos hablando del sector informal, Will, tengan un financiamiento para que la micro, pequeña y mediana empresa se financie. Decime, y los diputados dicen que no tienen prisa, que ellos no se dejan chantajear, y que mira, Wilfredo, ahí va una patecheje para los alcaldes. Ahí va el 30% para todas las alcaldías. Pero, como ahora hay un comité que no van a hacer las cosas como ellos quieren, sino supervisados, pues ya vieron de que no van a poder participar las empresas de los cheros, de los amigos y de los patrocinadores y de los que ayudaron en campaña. Tiene que ser una cosa transparente. Por eso es que han dado un paso a un costado. Por eso es que renunció. Fíjate qué chistoso. Renuncia parte del comité fiscalizador del préstamo de 2 mil millones de dólares. Pero, ¿qué van a fiscalizar si no han aprobado el préstamo? ¿Qué dinero van a...? No le han dado ni un 5 al Estado. Por eso, pero, ¿qué van a auditar? Si no hay dinero, no ha recibido ni un 5 el gobierno. Del dinero que los asignaron a ellos a fiscalizar. Pero ellos quieren fiscalizar lo que el gobierno tiene ahorita. Y están metiendo la nariz en lo que no les compete legalmente. La Corte de Cuentas es la única que puede fiscalizar. Es la única. Y las ICIES, son dos. Pero las ICIES ya hay convenio. Las ICIES está investigando en la distribución de todos estos fondos. Recientemente, yo no sé si en alguno de parte del programa, Will, vas a tener lo que es la imagen de diputados del FMLN yendo a la Corte de Cuentas a pedir de que se audite al gobierno. Eso es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque hay transparencia. Obviamente, se hace ya con un dolo político. Después, como a la media hora, llegaron los de arena. Si poco les faltó, ir de la mano agarraditos los dos a la Corte de Cuentas a pedir que le fiscalicen al gobierno recursos del presupuesto general de la nación. Ahora bien, este comité que iba a auditar 2 mil millones de dólares, bueno, pero si no le han dado ni un 5 al gobierno, ¿y qué es lo que van a auditar?